Tres, cuatro Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabuia y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que se nos pinte la piel Pa' jugar como niño Danos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se encontraron Tu mano en mi mano Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Oh no Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabuia y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabuia y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma que nada hace falta si estamos juntitos andando y calma mi vida con calma que nada hace falta si estamos juntitos andando